En Archivo Digital estamos comprometidos con la información. Día y noche damos cuenta de los hechos más relevantes del acontecer local, nacional e internacional. En Medios Digitales somos el medio de comunicación con más alcance en el Estado. Y en este 2021 nos reinventamos para seguir siendo los líderes en información y redes sociales. Gracias por seguir formando parte de Archivo Digital. En Colima contamos con Prepa Univer Colima. Visualiza una Prepa dinámica enfocada al emprendimiento. Debido a ello, nuestros alumnos han logrado concretar o mejorar negocios familiares. Hola, mi nombre es Alexander Mesa, soy alumno de Prepa Univer Colima. Y hoy vengo a platicarles cómo Prepa Univer me ayudó a crecer mi negocio familiar. Prepa Univer Colima te brinda atención personalizada, atención psicológica, Cuerpo docente altamente capacitado, Centro de estudios en línea a la vanguardia y aulas audiovisuales. Además, podrás cursar tu Prepa Univer Colima en Tres años, de lunes a viernes. Dos años, en dos horas y media, de martes a viernes, con opción matutina o nocturna. Y sabatina, una vez a la semana. Sin cuotas adicionales. Para estudiar en Prepa Univer Colima, Prepa de primer nivel, pide informes a los teléfonos 312-312-21-24 y 312-330-4344. Buenas tardes amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta entrevista que tenemos el día de hoy con Univer Colima, que ya me dijeron, no es Univer, es Univer. Ya me corrigieron. Pero bueno, nos acompañan en esta ocasión, ya los conocen ustedes, ya han estado aquí anteriormente. Aquí a mi lado, en el centro, aquí para que ustedes la vean, está Violeta Larios, directora de mercadotecnia de esta institución. Y de aquel lado, la maestra Marisol Rodríguez, que es la directora de preparatoria. Maestras, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Traemos noticias, novedades y qué bueno, gracias por el espacio. Muy bien. Para todos los que están pensando qué estudiar o que están apenas por pasar a preparatoria, quédense con nosotros, aquí los vamos a estar resolviendo si tienen alguna duda, algún comentario respecto a Prepa Univer, aquí les vamos a dar lectura para que pueda usted ver toda la gama de opciones que le ofrecen. Bueno, ahorita nos van a presentar lo que es Expo Univer, que ya nos contarán, ¿comenzamos con Expo o comenzamos con preparatoria? Comenzamos un poco de lo que es Prepa y luego seguimos porque viene así como por... Ok, viene escalonado. Entonces comenzamos con Prepa Univer. Maestra Marisol, ¿qué nos puede contar? Ya están abiertas las inscripciones para Prepa, por ahí veíamos algún anuncio de que sin cuotas adicionales. Sin costos adicionales. Ok, sí, exactamente. Pues hoy vengo a hablarles de lo que es Prepa. Prepa Univer tiene cerca de 22 años aquí en el estado y bueno, somos pioneros en tener una preparatoria con una atención personalizada. Tenemos diferentes modalidades de Prepa, desde preparatoria en dos años, preparatoria en tres años, en diferentes modalidades, en modalidad nocturna, matutina, sabatina y bueno, una amplia gama de posibilidades para estudiar e incluso estudiar y trabajar si esa fuera la necesidad que tuviera en este caso el estudiante. Prepa Univer tiene una gran ventaja competitiva. Esto es que tenemos lo que les mencionaba anteriormente que es la atención personalizada. Esto es algo muy importante porque yo como padre de familia siempre estoy buscando que mi hijo esté bien y saber cómo está mi hijo. No, estamos en una edad, en este caso los chicos están en una edad bastante complicada en la que es necesario que en tanto el padre de familia con la institución se coordine para saber cómo es que su hijo va en su aprovechamiento académico. Tenemos una cercanía con los papás que yo como directora de preparatoria les puedo garantizar que es parte de nuestro principal servicio, el estar ahí tanto para los papás como para los alumnos. ¿Por qué para los alumnos? También en cuestión de los alumnos tenemos esta tensión en donde todos en Prepa Univer somos una familia. Todos, cualquier persona de nuestra institución, desde el personal de intendencias, a los administrativos, los directivos, todos conocen y se conocen con los alumnos, entonces podemos estar en este ambiente familiar donde podemos fácilmente identificar si el alumno requiere o tiene una necesidad específica y es ahí donde entra nuestra atención psicológica también. Tenemos atención psicológica gratuita para nuestros alumnos y gracias a ella durante esta pandemia pudimos brindarles este servicio que les ayudó a entender y a ser resilientes con la situación que estamos viviendo todavía actualmente. Entonces, Prepa Univer es una opción, una opción diría yo, la primera opción que tienen en el Estado porque tenemos estas garantías de cuidarnos entre todos, en todos los aspectos, tanto en el aspecto académico, en el aspecto emocional. Les apoyamos también si ellos están trabajando en esta modalidad en la que ellos pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y algo muy importante que quisiera comentarles porque son preguntas que seguido llegan a nosotros es cuando por dada situación que se haya presentado en esta pandemia, no, se vieron en la necesidad, a lo mejor donde estaban estudiando no se convencieron de la modalidad o algo y se vieron en la necesidad e incluso de trabajar y dejar su preparatoria y la traen trunca, con nosotros pueden tener esa posibilidad de continuar sus estudios y no perder lo que ya tienen avanzado. Entonces, es algo bien importante mencionar y pues decirles que estamos esperándolos, ya están las inscripciones abiertas, vamos a tener grupos reducidos precisamente por esta situación de pandemia. ¿De cuántos alumnos va a ser cada grupo? Son grupos reducidos, estamos procurando que no pasen de 10 alumnos por grupo. Al momento de hacer el sistema dual que le llamamos, que es ya sea físicamente y el resto también los otros 10 van a estar en línea, porque no nos permiten el grupo de 20, que es máximo, como tenemos los grupos, estar físicamente. Entonces, ahora todo esto nos va a dictar, porque aquí estábamos en semáforo verde, pero a nivel nacional estábamos en semáforo amarillo y estamos en esa espera, ¿verdad? Pero ya listos con todos los protocolos para recibir. Perfecto. Mencionaban dos tipos de estudio para esta prepa, el de lunes a viernes y el de martes a viernes. ¿Hay algún, no sé, límite de edad? O si alguien tiene 30, 40, 50, 60 años y quiere terminar su prepa, ¿puede ir de lunes a viernes? Me parece excelente tu pregunta, gracias, porque me permites ampliar un poquito más en este tema. Este, hay muchos adultos que dicen, es que yo trabajo, pero dejé la prepa, este, pero los sábados sí puedo. Y los sábados están estudiando con nosotros. También tenemos esta modalidad que es de martes a viernes. Somos la única preparatoria en el estado que tiene martes a viernes en sistema de dos años. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de alumnos que vienen tanto a nuestra universidad, a nuestras licenciaturas, como a la parte de lo que es preparatoria, que vienen de fuera del estado. Entonces, por eso es que lo hicimos de esta forma. Para que pudieran tener la oportunidad de, el lunes, establecerse otra vez aquí en el estado. Y, este, acomodamos todo de tal manera de que de martes a viernes en el sistema de dos años puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. En la prepa de dos años son dos horas y media diarias. Esto les da la oportunidad de, temprano, estudiar, bueno, este, acudir con nosotros, este, poder hacer todas sus actividades y posteriormente continuar con su vida laboral. Esto, pues, es un plus que encuentran nuestros estudiantes porque no dejan su vida laboral y a la vez tienen la oportunidad de poder terminar, este, la, la preparatoria. Y la sabatina maestra, que ahí también es donde puede encajar este sector, que ya son un poquito más grandes de edad, precisamente que lo pausaron, que están trabajando, que trabajan de lunes a viernes y que se dan un día, como lo dice el sábado, para poder terminar lo que él aprende. Y que nunca es tarde, siempre también. No, nunca, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y nunca seas muy grande para... De hecho, yo creo que aquí la maestra Violeta sí les puedo dar también un poquito más en, en que también para los que terminaron el bachillerato también tienen esta posibilidad de, 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 de seguir estudiando en, en diversas licenciaturas que tenemos también en, en sábado. Tenemos. Ajá. Una pregunta maestra, ¿es el día sábado cuál es el horario? De siete de la mañana a dos de la tarde. Ok. Pero no, como tenemos este sistema dual, no, no se imaginan que es todo, todo este tiempo, o ya sea en clase ahí, tenemos este sistema donde lo combinamos con diversas actividades, porque, pues tendremos que la parte de estar todo el día es muy pesado, entonces lo combinamos con diversas actividades para que la mañana se sea, sea amena, sea llena de aprendizaje y puedan incursionar en, en, en el desarrollo de estas habilidades también tecnológicas. Perfecto. Ahora sí, maestra, ¿nos comentaban respecto a la prepa Univer? Ah, sí. Para, vamos a tener un evento muy padre en donde nosotros vamos a darles más información por qué prepa Univer, qué beneficios tienes al estudiar prepa Univer. A ver, papá, mamá, si nos estás escuchando, el catorce de julio a las cinco y media vamos a tener este evento que nosotros nombramos Expo Univer Colima. Si nos apoyaron en pasar, muchas gracias. Ay, lo estamos viendo en pasar. Sí. Precisamente porque tenemos casos, porque ahorita estoy segura que ya agresaste y todavía no tienes idea. Uno, si vas para prepa, si te conviene estudiarla en dos años, si te conviene estudiarla en tres años, si vas a aportar y vas a trabajar, pues tenemos la opción para ti. Igual, en licenciaturas, de verdad que es a veces ahorita que ya egresaron algunos muchachos y todavía están confundidos en qué van a estudiar. Oye, de veras, como para nosotros decimos que no sabemos qué queremos estudiar todavía, ¿va a haber algún tipo de examen que nos realicen ahí? ¿O cómo nos pueden orientar? Perfecto. Que vayan a Expo Univer, vamos a tener a los expertos que son nuestros presidentes de cada una de las academias que tenemos nosotros, hablando de la licenciatura. ¿En qué consiste la licenciatura? Materias en las que ves, el campo laboral, por qué estudiarlo. Y es súper, súper confiable o de ayuda porque hemos tenido casos en los que los chicos van, no sé, se me ocurre, para derecho y terminan en administración de empresas turísticas porque defines tu perfil, ¿no? Nuestros expertos que son los presidentes de academia te pueden precisamente orientar al momento de estar exponiendo en qué consiste cada licenciatura. Y esto y más cosas son las que vamos a tener en Expo Univer Colima. Oigan, maestros, y por ejemplo, si yo ya estoy inscrita en Univer, igual como lo dicen derecho, y de pronto me quiero cambiar a otra licenciatura ahí mismo, ¿se puede? Sí, claro que sí, se puede. Porque precisamente es lo que tratamos en Expo Univer de evitar, porque nos pasa mucho, ¿eh? Llegas, crees, estás convencido de que es la licenciatura de la que te vas a dedicar toda tu vida, porque es de lo que vas a vivir, ¿no? De lo que tú vas a estudiar. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Entonces, sí, ya hemos tenido casos en que, chicos, ¿sabes qué? No es lo que yo esperaba. De, no sé, contaduría me voy a cambiar a diseño gráfico. Perfecto, te damos el plan de estudios, te damos una introducción, ¿qué es lo que se ve? Y es donde encuentran ya precisamente su vocación, ¿no? Al momento de recibir esta información. De hecho, también en Expo Univer, Univer, vamos a tener, van a estar también por ahí algunos estudiantes, donde también como alumno, este, le puedo preguntar, oye, ¿cómo es que? Y los mismos estudiantes van a estar, pues, apoyándoles en resolver sus dudas, ya desde el punto de vista de alguien que tiene, pues, mi misma edad, que está en el mismo, y que quiero esas preguntas específicas, ahí van a estar los estudiantes también para apoyar, ¿no? Su experiencia ahorita también. Su experiencia, esa es importante. Muy bien, y para, para inscribirnos a, a Expo Univer, ¿es necesario inscribirse? Si, si, ¿en dónde? Sí, claro, tenemos un link que también les hicimos favor de dejarlo aquí junto con el banner. Ese link es bien importante que te registres porque como, es nuestro primer evento presencial, después de todo este tiempo. Ah, hay que mencionarlo, sí. Es presencial. Es presencial. Es presencial con todas las medidas de sanidad con que estamos respetando por el COVID, y que se acerquen, ¿por qué? Porque vamos a darte una orientación en físico, sí, vas a ver a los expertos, insisto, con, tienes que ir con cubrebocas, ahí vamos a tener también nosotros los filtros sanitarios para que puedas ingresar. Y también preguntarles, ¿tiene algún costo asistir a esta Expo? No, 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 es totalmente abierto, sin costo. Asistan, de verdad que les va a aclarar muchísimo su panorama. Papá, si puedes llevar a tu hijo, porque tú que nos estás viendo muchas veces decides dónde va a estudiar tu hijo, si te convence el plan de estudios, los catedráticos, la forma, el sistema, la seguridad, la confianza, y sobre todo el respaldo de la escuela o la institución en la que van a estudiar tus hijos, ¿no? No tiene ningún costo. Y sobre todo mencionar que todas las dudas que tengan como, en este caso, como futuros estudiantes, las van a poder. Muchas veces yo tengo la ligera noción de lo que es una carrera, pero ni siquiera se digo, ah, bueno, pues es que me gusta, porque me gustaría este, pues, no sé, en el caso de turismo, andar en un crucero, me gustaría en diseño gráfico, a mí me gusta mucho dibujar, pero ahí te van a ampliar más el panorama de decirte cuál es el campo laboral, cuánto puedes ganar, porque van a estar ahí los expertos, en este caso, por ejemplo, digamos, diseño gráfico, ¿no? Puedes acercarte tú como interesado y preguntarle al presidente de academia, al alumno, oye, pues con esta carrera crees que, y entonces te van a resolver y te van a decir el amplio gama de posibilidades que puedes tener estudiando, en este caso, esta carrera, ¿no? O, por ejemplo, algunos han llamado preguntando, oye, este, quiero saber más información sobre ciencias de la educación, ¿no? Entonces, ahí van a estar nuestros, nuestros académicos, que son, tenemos en ciencias de la educación, tenemos también académicos a nivel de doctorado, que vienen incluso de otro país, tenemos, en este caso, al doctor Walú, tenemos a la doctora Mónica, que ella es presidenta de academia, este, que ellos te pueden decir como, ya como expertos, como doctores, cuál es el campo laboral, todo lo que puede abarcar esta licenciatura, o también, a muchas veces creemos que, por ejemplo, en este caso, el contador, ¿no? El contador solamente es el que me va a llevar la, la contabilidad de mi empresa, ¿no? Pero el contador también tiene, puede trabajar en empresas transnacionales, en empresas grandes, y puede hacer, especializarse en diferentes áreas. Entonces, ahí van a estar los expertos, que les van a resolver todas las dudas, en todas y cada una de las carreras de preparatoria. Esta prepa me va a servir si yo quiero entrar a medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos alumnos que ya están en medicina, porque nuestro bachillerato es un bachillerato general, y como son grupos reducidos y la atención es muy personalizada, todos nuestros alumnos se egresan con un alto rendimiento académico y donde quieran entrar, ahí entran. No hay de que hay, porque, no, o sea, es que van bien preparados, pero súper bien preparados. Muy bien. Maestras, ¿dónde se va a llevar a cabo? Ya nos comentaron, es en las instalaciones de Univer Colima. Ajá, en el plantel 2, el edificio de Aquiles Cerdán 560, Jardines Residenciales, les vamos a pasar también el teléfono por si quieren llamar y preguntar, independientemente de que entren a nuestras redes sociales y ahí pueden estar también inscribiéndose por medio del link. El teléfono para preguntar es el 312-312-2124, 312-33-043-45 y 312-166-0400. Sí, ahí puedes pedir informes, me interesa registrarme, ¿cómo le hago? Nosotros también te podemos registrar. Y sí es necesario que te registres porque no va a ser con una capacidad limitada precisamente por lo del COVID. Muy bien. Y también preguntarles, ¿las licenciaturas que tienen ahorita también para que se animen las chicas y chicos a asistir a esta expo? Bueno, tenemos varias licenciaturas, una de ellas es Ciencias de la Educación, Contaduría, Administración de Empresas Turísticas, Diseño Gráfico, Comercio Internacional y Aduanas, Derecho y Contaduría, ¿verdad? Administración, perdón. Derecho. Muy bien, tienen también, ahorita lo estamos viendo en pantalla. Sí. Los diplomados, modelo de negocios, derechos humanos, planeación estratégica y planeación operativa. Ajá. También los posgrados a dos años en arte de dirección, derecho penal, derecho de amparo, derecho corporativo y las especialidades también ahí las está viendo usted en su pantalla. Y eso es, por ejemplo, la duración de las maestrías, ¿cuánto es? Son un año, ocho meses o dos años. O dos años. O sea, tú ya, ajá, en cuatro o cinco años tú no nada más sales como licenciado, no ingresas como licenciado, sino que en cuatro o cinco años tú ya eres máster o especialista. A diferencia de la, a lo mejor de la escuela pública, ajá, que ahí en cinco años vas a terminar una licenciatura, o en cuatro años, ¿no? Y aquí es un horario específico, más de este horario no te vamos a estar pidiendo que regreses, entonces te permite estudiar y trabajar. Bien importante, las licenciaturas y la modalidad en tres años de martes, todas son de martes a viernes. Puedes convivir con tu familia, puedes viajar a visitarlos, porque tenemos muchos alumnos foráneos, y el lunes sin ningún problema te reincorporas aquí a la ciudad y el martes, bueno, ya estás con tus clases. Ahorita la ventaja de la tecnología, ¿no? Que por el COVID, pues no están asistiendo físicamente, pero que es una gran, gran ventaja que no tiene otra institución, clases de martes a viernes. Muy bien. Pues ahí tiene usted también los teléfonos de contacto, 312-312-21-24, 312-33-043-45, o el 312-166-0400. Es uno de los números que usted puede marcar para pedir más información. También nos comentaban antes de iniciar esta entrevista sobre la Semana Cultural que llevaron a cabo. Ay, sí, padrísima, gracias a los que se conectaron. Fue una semana que nosotros le llamamos Emprendimiento Total. Estuvo enfocada en traer especialistas en cada una de las licenciaturas que tenemos, y los jóvenes no nada más tuvieron teoría, sino también práctica, y sirvió muchísimo porque ahora fue con esta opción de internacionalizar a nuestros alumnos. Es decir, que estés consciente del ambiente ahora internacional, en que nosotros, nosotros, Univer Colima, estamos capacitando a nuestros estudiantes para que tengan ese perfil. Trajimos ponentes de Colombia, de la Ciudad de México, de Oaxaca, y estuvo muy, muy completa. Los comentarios fueron muy buenos también de no alumnos, sino también de gente que nos sintonizó. Y creo que se cumplió el objetivo de que nuestros alumnos no nada más los regresamos para emprender, sino también ya los llevamos a ese nivel de internacionalización. Que ellos ya tengan esas competencias. Sí, es muy importante ver más allá de donde estás ahorita, y ver las oportunidades que tienes, no nada más a nivel local, sino a nivel nacional, y por qué no, pues internacional. Bueno, maestras, ¿algún mensaje, algo que se nos haya pasado, o que quieran comentar? Que si no sabes qué estudiar, se vale que no sepas qué estudiar, que si tú ya hiciste tu proceso a lo mejor en la universidad pública, no estás muy convencido, no te va a gustar a lo mejor dónde te tocó. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí, decir que los alumnos que nosotros tenemos en Universidad Univer, hemos sido su primera elección. Es decir, se inscribieron de primera ocasión con nosotros, pero si hay alguien que está titubeando aún en estas alturas en qué estudiar, que no te quedó claro, vente, acércate con nosotros a Expo Univer Colima, en donde te vamos a dar esa orientación, para que tú sepas qué perfil tienes y a qué licenciatura inscribir. Y también que tengan la confianza de que vamos a cuidarlos, porque nosotros tenemos grupos reducidos. Y eso es algo que actualmente ya no es, ya es una necesidad, y es por una necesidad de salud. Entonces, nuestros grupos son reducidos, tenemos maestros, todos con nivel, en su mayoría de maestría, doctorado, maestros, doctores, incluso que, pues que han tenido otras experiencias que las transmiten a los alumnos, y eso es un plus que tenemos como universidad. En esta pandemia, pues es, como les decía, una necesidad, y es algo que sí se tiene que tomar en cuenta. Muy bien. Y ya se nos andaba pasando los costos y descuentos vigentes que tienen ahorita. Ahorita tenemos unos descuentos muy atractivos en lo que es la inscripción y en las mensualidades, ¿sí? Y esos costos de inscripción te incluyen lo que es la credencial de estudiante, te incluyen también un seguro que va del desplazamiento de tu casa hacia nuestras instalaciones y edificios, y viceversa, ¿no? Que es bien importante, porque otras instituciones no los tienen, y si los tienen, te los van a cobrar. Pregunten 312-312-21-24 cuál es el descuento vigente, también por estar aquí presentándonos el día de hoy. Importante decir que lo escucharon, que va para inscripción y que va también para mensualidades. Y al final también de la expo, vamos a tener algunas sorpresas relacionadas con algunos descuentos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿a partir de las 5.30 de la tarde? Ajá, a partir de las 5.30 los esperamos en Aquiles Cerdán 560, en el plantel 2, ahí en Jardines Residenciales, Univer Colima. Muy bien, nada más para ahondar un poco en el seguro que nos comentaba. Ah, está asegurado el alumno del trayecto que haga de su casa a las instalaciones de Univer, en cualquiera de los dos edificios, y también del edificio a su casa, ¿sí? Están asegurados. Eso lo absorbemos nosotros como universidad. Y también dentro de las instalaciones, si llega a haber alguna caída o algo, algún percance con los muchachos, están cubiertos. Si hacen un viaje de estudio, que los tenemos con frecuencia cuando se reanuda todo esto, también los chicos van con ese seguro, ya incluido en tu inscripción, que la inscripción tiene un descuento actual. Entonces, aprovechen, chicos, de verdad, los invitamos a que pregunten, a que nos conozcan, a que vayan, y vean por qué decimos que Universidad Univer Colima es Educación con Calidad. Yo quisiera mencionar también que algunos, la gran, la gran o mayoría de nuestros catedráticos, pues son másters en, por ejemplo, estamos hablando de administración, pues, en finanzas, máster en sistemas, másters, perdón, en administración, titulares en diversas empresas públicas o privadas, y con esto te garantizamos que está la teoría y la práctica al 100%. Eso nos hace diferentes, ¿eh? Ya hemos tenido ese comentario de que se han empleado, nos los piden para prácticas y luego dicen, bueno, es que traen una mala teoría. Bien importante la práctica, porque a veces son más teóricos que prácticos. El egresado de Univer Colima es muy práctico. Es decir, trae la teoría y trae la práctica en campo. Bueno, maestra, les agradecemos mucho su tiempo para esta entrevista. Les recuerdo sus nombres aquí a toda la audiencia que nos está sintonizando. Marisol Rodríguez, directora de preparatoria. Aquí, al lado, tenemos también a Violeta Larios, aquí en el centro. Ella es la directora de mercadotecnia de Univer. Que no es Univer, es Univer. Sí. Agradecemos también a Roguelo Rubio en producción, aquí que nos estuvo ayudando a poner toda esta información para ustedes. Y, pues, bueno, maestras, muchas gracias de nueva cuenta. A todos ustedes también que se quedaron con nosotros. Y seguimos con más aquí en Archivo Digital. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Ya los esperamos en Expo Univer Colima. Gracias. Que visiten nuestra página de Univer, porque ahí vienen muchísimos videos degresados, experiencias y mucha información que pueden dar. Muy bien. Agradecemos también a Diana que nos está aquí acompañando. Ya se nos ha escapado. Gracias. Agradecerle. Seguimos con más aquí en Archivo Digital. En Colima, contamos con una universidad privada, de primer nivel, la Univer Colima, donde podrás estudiar preparatoria y las licenciaturas en ciencias de la educación, administración de empresas, contaduría, diseño gráfico, administración de empresas turísticas, comercio internacional y aduanas. Derecho. Además de complementar todo un apoyo para la educación eficiente del alumnado, mediante aulas audiovisuales, campus virtual, área cultural y diversos auditorios, donde se imparten conferencias locales, nacionales e internacionales. Conscientes de que el uso de la tecnología en la educación es una herramienta indispensable para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Univer Colima implementa el uso de Moodle en todas las licenciaturas presenciales, como uso obligatorio en actividades y contenidos que debe enriquecer el catedrático, esto a través del Centro de Estudios en Línea. La Univer cuenta también con diferentes diplomados como el modelo de negocios de inversión, diseñado para ayudar al emprendedor a cristalizar su idea de negocio y crear su proyecto de inversión, así como también especialidades y posgrados en alta dirección, derecho penal, derechos humanos, clasificación arancelaria, diplomado en línea. Además, la Univer Colima cuenta con distintos convenios firmados con todas las dependencias, para que los alumnos puedan realizar su servicio social y sus prácticas profesionales, donde muchos han logrado, por su desempeño, quedarse trabajando en el sector gubernamental. Para estudiar en la Univer Colima, Universidad de Primer Nivel, pide informes a los teléfonos 312-312-2124 y 312-16-60400.